Bienvenidos a la leyenda de Krampus. Krampus es una criatura del folclore de países alpinos. Según esta leyenda, esta criatura demoníaca castiga a los niños que se han portado mal durante la época maravillosa. Mientras que Santa Claus premia a los niños que se han portado mal, a los Krampus los captura, les roba el alma, a los niños traviesos los mete en un saco para raptarlos. Me llegó la musa y el lápiz escribió, todos busquen de Dios, el último que me tiró se murió. Me va a roncar de Jordan, pero vos me va a roncar de muertos si Jordan hace tiempo se retiró. Búsquenle sentido a todos los que escriben, que por eso se levantan y de una vez vuelven y reinciden. Yo no le hago caso a todos los que opinen, solo tengo la glow esperando que estos se unan y me tiren. No me hablen de calles si no son reales, si no vendes droga o en tu poder nunca has tenido un par de metales. La palabra de un hombre es lo más que vale, solo falla tu palabra y termina con la cabeza donde van los pedales. Respect, motherfucker. Te salen a buscar los del castillo, si uno es lo tuyo me toca. Yo soy la gota que desbordó la copa, no me crees, tiró un pie al bote y verás como todos terminan de capota. Siempre 27 no se nota, aquí no hay esto cuando la guerra explota, ves como el palo te azota. Duro 27 no se nota, si pones la palabra termina rota y todas las guaguas te capotan. Siempre 27 no se nota, aquí no hay esto cuando la guerra explota, ves como el palo te azota. Duro 27 no se nota, si pones la palabra termina rota y todas las guaguas te capotan. El bizcocho es grande, pero a mí no existe quien me rete Y me voy a quedar con Tom, que me muera de diabetes El que quiera lío, mejor que se amarre los gavetes Que ando con los míos 24-7 Iban todos pa'lante del clavo, sacamos los tuvelefantes Por eso andamos como Tego Calle, pero elegante No ronque de chavo, ni de querer canten Que por más que me tiren en esta mierda, no existe quien me suplante Tengo un flow cabrón fuera de bulla Por eso es que se cagan en mi madre, yo me vengo en la suya Ustedes hablan de esto un poco pa' que el poli concluya Por eso flow Tego grito chota desde la patrulla ya Oye, me voy a cagar en la madre que los parió por requinta vez Antes que se me olvide, guerrilleros music record En esto soy un matatán, guerrillero como los de Afganistán Se creen de acero, pero no se les pega ni el imán En esto no tengo que medir, tu lightweight, yo siempre heavy Si se trata de calle, andamos ready Y el palete negro mate, y uno blanco y negro como panda O como dar mata solo es pa' dar parranda Tu el que me venga a roncar, de que va y que manda Lo voy a trancar, como a todos los carros Los tranca la banda y se van de lao Un peine puesto y otro quitao Saco el palete, fulete y se esconde hasta la very wow Se van por chorro fino en la calle, así siempre corro Yo no soy almighty, pero jalo el palo y estos gritan socorro Yo nací con el poder de palabrial y de letrial sobre la calle Y nunca tiro regular de mis tribus, soy el cacique y tengo tantos panadiques Que los cuento con dos de guanulales y meñique Siempre 27 no se nota, aquí no hay esto Cuando la guerra explota, ves como el palo te azota Puro 27 no se nota, si pones la palabra termina rota Y todas las guaguas te capotan Siempre 27 no se nota, aquí no hay esto Cuando la guerra explota, ves como el palo te azota Puro 27 no se nota, si pones la palabra termina rota Y todas las guaguas te capotan Yo, otra más, de Jalopoy el nazi, guerrillero music record, dímelo Norbert, DJ Music, dímelo Gaby, dile que esto es, los guerrilleros music record.